Música Evite filas de ahorre tiempo. A partir de la segunda semana de septiembre, la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de Jalisco implementó un novedoso sistema que promete ahorrar tiempo en el trámite de su licencia de conducir. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos implementando un nuevo sistema de citas por Internet en el cual tú puedes agendar tu cita el día y la hora que tú puedas. Entonces, aquí con la facilidad de que si tú pides tu cita a las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana te vamos a atender y pues aproximadamente te vas a atender en 40 minutos y ya vas a tener tu licencia en la mano. Utilizar el sistema es muy sencillo. El ciudadano ingresará al sitio web http2.diagonal.citas.jalisco.gov.mx.vialidad. Una vez cargado, procederá a registrarse en el sitio desde el botón Regístrate, situado en la parte inferior izquierda del cuadro de inicio de sesión. Hecho lo anterior, se encontrará con el formulario de registro de usuarios en el cual se deberán ingresar los datos del interesado. Una vez concluido y validado el registro, el sistema enviará al ciudadano al formulario de inicio de sesión. El ciudadano procede a iniciar sesión desde el formulario Inicio de sesión, con el mismo nombre que utilizó como usuario y su contraseña recién creada. Dentro del sistema, se seleccionará un tipo de trámite del menú ubicado en la parte superior izquierda y después se elige la fecha y hora para agendar la cita según su disponibilidad. Una vez confirmada la cita, se enviará la información al correo electrónico del ciudadano y si se ingresó el número del teléfono celular, se enviará un mensaje de texto con la confirmación de la cita. Las citas por Internet se tienen que agendar con una anticipación mínima de 24 horas y máxima de 3 días. Hacer la cita por Internet no es obligatorio, pero ahorrará tiempo en filas para el ciudadano. Las citas por Internet aplican solo para oficinas centrales. Fueron pocos los cambios que se realizaron en el trámite y los requisitos para la licencia. Lo del CUR lo implementamos por un programa que se llama Plataforma México. Es un programa donde todos los datos de todas las personas a nivel nacional se están juntando en este programa. ¿Para qué? Para la prevención del delito. Nosotros estamos tomando aquí huellas dactilares de todos los dedos para darlos de alta en esta base de datos y en caso de que se busque a una persona la podemos encontrar más fácilmente en esta nueva base de datos. El examen de conocimientos lo cambiamos un poquito. Incluimos más información sobre la movilidad no motorizada. Los ciclistas ahora les hacemos un poquito más énfasis en que también tienen que tener protección adecuada y también tienen que tener los conocimientos adecuados para circular en la vida. No es lo mismo circular con una motocicleta y una bici pero también tienen reglas. El costo de las licencias no ha sido modificado. Cabe señalar que la nueva licencia de conducir incluye una mejor cantidad de medidas de seguridad con aspectos tecnológicos que permitirán identificar de manera pronta a los conductores para revisar su historial de infracciones o facilitar la verificación de sus datos por parte de las dependencias de seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!